¡Vamos! Y transportarnos al país que nos extraña, México. ¿Cuándo ahora México te llena a cualquiera a través de una canción? Que llora, que grita, sufre y recuerda, canta y ríe. Por eso hoy te canto a ti y le canto a México. ¡Vamos! 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 ¡Buenas noches! ¡Vamos! 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 No me importa, no me importa